Hola que tal mi gente, bienvenidos sean todos ustedes una vez más a nuestro programa La Voz del Pueblo, un espacio de defensa popular, de la fe, de Dios, de la patria y de la libertad. Bienvenidos sean todos ustedes. El tema de hoy que tenemos es un tema para chuparse los dedos, es una serie porque se va a dividir en dos por motivo del tiempo. El tema de hoy es los aciertos y desaciertos del gobierno de Luis Abinader. Lo vemos en breve. ¡Qué bueno que están con nosotros en nuestro espacio La Voz del Pueblo! Bueno, quiero decirle, si es su primera vez que se está conectando a uno de nuestros programas, no le cuesta nada suscribirse a nuestro canal, danos la mano amiga, suscríbase ahí, donde dice suscribirse, le toca la campanita, donde dice todas las notificaciones, y así nos estará apoyando y así también le estará recibiendo todos nuestros videos, arte, cultura, noticias, farándula, fe, entre otras actividades y programas que realizamos en nuestro canal de YouTube, Tony Bergerfield Oficial. Y también pedirle, como ustedes saben, que esto es un programa independiente, aunque tengamos simpatía política, cuando tengamos que decirle la verdad a un funcionario, al presidente o a quien sea, se la vamos a decir a través de este espacio. Por lo que le estamos pidiendo, si desean colaborar desde un peso hasta lo que desean colaborar con otro espacio, pueden hacerlo a través de esta cuenta del Banco Popular, o nos pueden llamar a nuestro número de teléfono 829-873-1418, si desean colaborarse de aquí o fuera del país, lo pueden hacer a través de un envío, para nosotros poder seguir manteniendo este canal en movimiento. Así que muchas gracias por estar con nosotros, señores. El tema de hoy lo vamos a dividir en dos. Los aciertos son las cosas buenas que ha hecho el presidente Abinader, y los desaciertos. El tema de hoy nos vamos a enfocar solamente en los aciertos, y nuestras recomendaciones para tener un país más próspero, con más democracia, con más funcionabilidad, un país donde podamos sentirnos orgullosos de decir que vivimos en la República Dominicana. Porque ahora mismo vivimos en un corral. La República Dominicana ahora mismo es un corral lleno de gente. ¿Por qué? La gente somos buena, pero los gobernadores, gobernantes que hemos tenido, los pasados gobiernos, se han hecho del santo y la limosna, y han dejado un país totalmente destrozado, desorganizado, un país quebrado, donde tenemos nosotros que pagar la corrupción y la impunidad que han hecho los gobiernos pasados, del PLD, del PRD, del reformista. Nosotros tenemos que pagarlo en grande suma de dinero en los combustibles, y la canasta familiar, que cada día va más para arriba, y los sueldos van para abajo. Ese será otro tema que vamos a tratar. Pero hoy, los aciertos de Abinader. Uno de los principales aciertos que hizo Abinader fue el nombramiento de un fiscal independiente. Todos tenemos simpatía política, pero hasta ahora, la magistrada Miriam Germán no se le conoce una afinidad política, y ha encaminado junto al depreco, al nuevo depreco, el Departamento de Prevención de la Corrupción, donde está el magistrado Camacho, y Jenny Berenice también, que está haciendo el intento de ser independiente. Porque ustedes saben que Jenny fue nombrada en el partido de la Revolución Dominicana. Pero no importa cómo usted comience, es cómo usted termina. Por lo que nosotros felicitamos al presidente Abinader, esta justicia independiente debe continuar, se deben someter, no importa el partido que sea, PLD, PRD, PRM, reformista, el que cometa un acto de corrupción, el que cometa un daño, debe repararlo en justicia. Así es que le damos su aplauso por esa designación. Aunque nosotros estuvimos siempre apoyando y estamos apoyando, Ricardo Nieves era el ideal, pero Miriam Germán está haciendo un buen trabajo y eso hay que felicitarlo. Otro acierto del presidente Abinader, la eliminación del DICAN, el Departamento Antinarcóticos. Antinarcóticos. Un nido de víboras y serpiente que le ponía muchos de sus agentes, agentes buenos, trabajadores, pero un pequeño grupo reducido empañó la labor de esa institución. el DICAN. Pudimos ver en el pasado reciente cómo le ponían droga en una peluquería a una persona y la cámara lo pudo captar. ¿Cuántas personas le pusieron drogas y los barrios que están con el grito al cielo? Y cobrando su peaje semanalmente, 30 mil, 40 mil, 50 mil pesos, metiendo gente al medio. Que yo conozco mucha gente que no usan droga y le han puesto su droga en una cajita de fósforo, como siempre lo hacen. Pero se le acabó el relajito porque el gobierno necesita fondos para poder cubrir un déficit fiscal que dejó el gobierno pasado de Leonel y el gobierno pasado de Danilo, o sea, el pasado y el antepasado y del PRD también, de Hipólico. Hay un déficit agresivo que hay que cubrir porque si no se refleja en la canasta familiar y en los precios de los combustibles. Bien, también debe el presidente Abinader eliminar la DNCD, nido de víboras y serpientes. Estos generales, estos coroneles, usted lo ve en jipetas de 4 millones, de 5 millones, mientras que un profesor, un médico, un abogado, usted lo ve cogiendo hasta taxi. ¿Cómo se hacen de dinero tan rápido? Estas personas. Por los grandes peajes que pagan los capos, para ellos no caer presos ni sus empleados, metiendo gente al medio, hay gente buena también en la DNCD. ¿Qué nosotros proponemos? Porque nosotros no solamente denunciamos, también hacemos propuestas de cambio. ¿Qué proponemos nosotros? Crear la Fiscalía Antidrogas y que a su vez en la policía tenga una dependencia que se llame la Policía Antidrogas Federal. Donde todas las acciones que se vayan a realizar, cateo, órdenes de arresto, flagrante delito, esté acompañado de un fiscal adjunto de esa Fiscalía Antidrogas. Para así verificar de que no se le pongan la droga a los infelices. porque esto es un mal que hay que enfrentar. Que no se le pongan la droga y certificar que la persona no tiene ninguna sustancia o si la tiene, el fiscal le dará peso en cualquier juicio como testigo y como barra acusadora si se quiere. Fiscalía Antidrogas. La eliminación de la Oficina Supervisora del Estado de Ingenieros, la OISOE. Eso fue un excelente acierto del presidente. ¿Por qué tenemos que tener dos instituciones que hacen la misma función? No, simplifiquemos algunas y perfeccionémoslas. Por ejemplo, la OISOE. El trabajo de ella hoy día es supervisar la obra. Haciéndose millonario de ella y un grupo y renegociando por atrás en compra de terrenos. Un terreno que contaba un ejemplo 5 millones hablaban con el dueño y lo ponían en 30. Corrupción que no debe haber impunidad. Así que vemos bien que Obras Públicas sea que dirige ese departamento de construcciones y de supervisiones. Otro acierto del gobierno de Abinader es la mejoría en el sistema eléctrico y la iluminación en los barrios. Vemos que se están iluminando muchos sectores, muchas comunidades, muchos barrios. Eso es importante. La iluminación también tiene que llegar a los campos, a los caminos vecinales. Por lo que hay propuestas de que la autopista Duarte hacerla nueva vamos a hacer un plan junto con Edenorte de iluminación de la autopista Duarte. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer con celdas eléctricas para que no haya mucho consumo y también la podemos hacer con energía renovable. Podemos hacer subestaciones por pueblo con energía solar que alimenten esas lámparas en los campos, en los caminos vecinales, en la autopista, en las carreteras, con energía eólica de viento que pueden funcionar cerca de las montañas o en las montañas que siempre hay mucha brisa o en los alrededores de la playa y de mar. Otro acierto del presidente Abinader fue echar para atrás nuevos impuestos. El presidente tenía propuesto hacer nuevos impuestos. Sabemos que hay un déficit fiscal, hay un país que está de bancado, hay un país que ha sido secuestrado económicamente, hay un país que se ha robado la riqueza. Señores, es un país multimillonario desde Colón se viene desfalcando este país y siempre hay de dónde sacar. Nosotros lo que pedimos es que haya justicia. Nosotros lo que pedimos es, señor presidente Abinader, que los corruptos vayan a la cárcel. Nosotros lo que pedimos es que es real y efectivamente, los impuestos lo pagan los de arriba porque los pobres ya no aguantamos más impuestos. Entre otras cosas muy buenas que ha hecho el presidente que luego la venimos, la vamos a venir destacando, pero espere el próximo programa que serán los desaciertos de Abinader y de Pincelada. Diré un desacierto. más de cinco meses los perremedistas, los aliados frente a Amplio y demás partidos esperando el nombramiento de su gente y los movimientos desaciertos. Y ese es otro tema, se lo pasé para nuestro próximo programa. Así es que felicitamos al presidente Abinader por las buenas designaciones que se han hecho como Franklin Garcia Fermín, el Ministerio de Educación Superior, Juan Rosa, mi querido amigo que también fue designado en los seguros sociales, entre otras designaciones que se han hecho locales y nacionales. vamos a seguir por la senda del cambio, vamos a seguir por la senda de la organización y del progreso de la República Dominicana. Felicidades por los aciertos. Espere ahora, mañana, su programa con los desaciertos. Lo hicimos así para que después no se vea que somos parciales. Aquí somos imparcial cuando nos sentamos aquí. Nos debemos a Dios, a la patria, a la libertad, y al pueblo. Así que, señores, por favor, les voy a pedir que se suscriban a nuestro canal si no lo han hecho. Tony Vargas Film oficial, suscribirse, darle a la campanita y aquí les vamos a dejar debajo nuestro número de teléfono y también les vamos a dejar nuestra cuenta de nuestro programa. Si desean colaborar con nosotros desde un peso, un dólar a los amigos que viven fuera en el extranjero para nosotros poder seguir manteniendo este canal, nuestro personal. Le agradecemos la dirección a Alison Ramírez, los controles máster, Marco Están en la dirección de cámara, Tony Vargas Film le dice ¡Hasta la vista! Baby, que démoslo cuide, que pasen feliz resto del día y de la noche. Consciente de que vivimos en un mundo cambiante donde la información, el conocimiento y el entretenimiento son piezas vitales para la felicidad de nuestras vidas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Tony Vargas Films oficial. Tony Vargas Films oficial. Noticias, farándula, deporte, arte, cultura, análisis jurídicos, políticos, cine, música, la lectura bíblica del día y mucho entretenimiento. Suscríbete y gana. Tendremos además rifas, regalos y concursos para nuestros suscriptores. Activa la campanita y suscríbete ya al canal de las estrellas. Tony Vargas Films oficial. ¡Y se parte de la historia! ¡Suscríbete y gana!